¿Qué le pasó a la mano? ¿Qué le pasó a la mano? ¿Qué mierdas le pasó a la mano? ¿Qué le pasó a la mano o no? ¿Qué le pasó a la mano? No hay nadie se%. ¿Qué le pasó a la mano? ¿Qué le pasó a la mano en los telov rómpas? ¿Qué le pasó a una? ¿Qué le pasó a la mano que se devuelve la mano? ¡Suscríbete! 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 Por si los dudas, bro Nice Si me deja de laggear, tal vez... Si me deja de laggear algo... Si me deja de laggear, tal vez... 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 Destroye la enjaquipo... Jame deja de laggear, tal vez... Si me deja de laggear... 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 Que mal, osea me falta un tricito para saltarle y atraparlo en la espalda Que mal bro, eso estuvo genial pero no que mal Ahí con el sniper no es nada malo Un poco mal ejecutado pero, pero no es Una cosa es, donde va a plantar? Uff, alcanzo pero en el otro lado Un poco tensa la partida, un poco calienta Ahora el sniper se estaqueando en ese sitio, por ende esa granada debería ir genial En teoría claro Ok, van a ir a... A... Va a ser algo... Lioso Há... ... Ah, qué mal, qué mal, qué mal Lo hice fatal Qué rico sonido Qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Ok Ok Qué mal Ok 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 Ok